¡Nos lo sabemos! ¡Nos lo sabemos! ¡Nos lo sabemos! Y de ese día, no me siento tan fuerte A ver este movimiento bumburito Que nadie se puede volar Y ahora esta voz, desde adentro Hola, buenas noches Hola, bumburito, encantado de estar aquí, bumburito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y la distancia me importa Y la distancia me importa Y este cuarto va a ser volar Y tantas cosas por decir Tan cansadas por aquí Era posible salvar este mar ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!